¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo espero se encuentren súper, pero súper bien y hoy acompáñenme a dar un recorrido por las decoraciones de Coppel, así que vamos a ver el video. Y bueno, pues como pueden observar ya hay decoración para esta Navidad, vean este pinito en esta base, es como de yeso la base y cuesta 199 pesos. Por este otro lado está esta otra decoración, envase dorada, es de plástico el envase y cuesta 67 pesos, es bastante sencillito chicas. Y vean por este lado está este otro, muy bonito, su base es como de porcelana, muy bonito. Miran, por abajo están estos pues adornos de regalos, son de como de metal, son de fierro y vienen escarchados así en color dorado, muy muy bonitos. Y yo pienso que es el par chicas, es el chico y el grande porque sólo el grande tenía pues el precio en 579 pesos, vean. Por este otro lado está pues la estrella que va arriba del pino, también igual es como de metal, de fierro y su precio es de 229 pesos. Vean esta coronita que bonita, muy muy bonita y cuesta 249 pesos, vean con piñitas y todo. Y vean este pinito en esta base como de canastita en color plata, vean tiene estas decoraciones muy muy bonitas, muy muy bonitas y su precio es de 319 pesos. Y vean pues están estos así como de, pues son muy livianitos, estos están en 399, este verde tiene este moño en color rojo, vean. Y vean este dorado con escarchas, bien bonito que está. Bien, bien bonito, también yo creo es el juego chicas porque pues se me hizo muy, pues muy económico y aparte de que creo que vienen los dos juntos en 189. Y vean este cojín que bonito, está muy peludito y blanco, muy bonito. Y vean este es como para el azúcar, está muy pero muy bonito y está en 179 pesos. Por este lado están, pues son como fragancias chicas, vean como fragancias navideñas. Pues sí, ya están sacadas. Y vean esta vela, pues de olores así como cítricos, es así como de durazno, estaba en 99 pesos, estaba en oferta. La tenía aquí porque yo me la traje, porque pues su aroma era muy rico, pero la verdad me la traje y la verdad no huele a nada. La verdad siento que no huele nada. Esta está en 209. Y vean, también hay un poco de decoración para Halloween, vean esta calabaza con este esqueleto, como que quisiera salirse. También están estas calabaritas de porcelana, esta está en 89 pesos, vean, muy bonitas. Vean esta macetita con la suculenta, vean en color rojo. Este creo no tenía, ah, sí, 79 pesos, chicas. Y vean esta catrina, muy bonita, en 139 pesos. Vean, vean esta otra macetita en color negra, en 79 pesos. Y esta calabacita también, muy bonita. Y vean, este es el precio de 59 pesos. Ahí anda mi vela estorbando, que pues al final no me gustó. Este está en 69 pesos, chicas. Mi vela, chicas, sentí que no, pues no huele nada. La prendo y la verdad, pues no huele a nada. Y vean, aquí está esta otra de frutos tropicales, igual está en 89 pesos. Ahí las abrí y huelen muy bonito, pero la verdad, cuando las enciende uno, no, no huele a nada. Este está en 189, chicas. Es como un, pues se abre para, pues si lo quieres usar de, pues para el azúcar, para cosas. Y vean las catrinas, que bonitas, el catrin, muy, muy precioso. También hay canastas para pedir Halloween. Vean, esta es de vidrio. Y su precio es de 119. Vean, este es un, como un bote de metal, como para meter una vela por dentro. Y, pues estaba barato, chicas. Vean, estaba en 39 pesos. Estaba en oferta porque estaba en 99. Y vean las calabacitas también. Este es un plato, vean, es un plato de calabaza. Muy, muy bonito. Y vean. Y bueno, pues ya pasando a otras cositas, pues les muestro un poco más de las cositas que hay, ¿verdad? Vean, este florerito con esas florecitas rositas, qué bonito. Está en 149. Y vean estos que me encantaron, son como joyeros, son como unos sillones así, bien suavecitos. Y vean, se abren. Vean, y tiene su espejito. Vean que están muy, muy bonitos estos joyeritos, chicas. Muy hermosos, la verdad. Y este grande, pues cuesta 279. Y el chiquito este, que está más chiquito, pero tiene prácticamente lo mismo. Tiene el espejito, el color muy bonito, todo. El precio es de 199 también, el precio del chiquito. O sea que se me hacen muy económicos, la verdad, muy bonitos. En 89 pesos. Y este otro, esta jarrita rosita está en 129. Está bien chiquitita, chicas, con este cactus, pero está muy bonita. Y vean, estas son otras macetitas como de, como de cemento. Algo así, muy bonitas también. Están en 89 pesos. Y vean, este es un alcancía que está bastante pesadita. Es de forma de carro. Este es otro alajerito, vean. De puro vidrio, puro espejo. En 299. Está muy bonito este también. Este está en 199, chicas. Y vean esta grandota. Vean, este es un contenedor bien grandota. A 449 de su precio, muy bonito. Aquí está esta otra suculenta. Vean esta maceta bien bonita, en color dorado. Muy bonita. Pero no le vi su precio, chicas. Están estas bandejas. Hay muchas macetitas, muchas suculentas, muy bonitas. Vean, esta de 3. Está muy bonita también. Y vean, ya al último me encontré como este jueguito para la cocina. Que es de porcelana, pero de mariposas. Vean, este es como para el azúcar. Su tapa es como de madera. Vean, este como para la crema. El servilletero. Todo es como de porcelana. Para las salsas, vean. Muy, pero muy bonito. Pero no tenían precio, chicas. Así que no se los pude mostrar. Aquí está otro, vean. Y aquí está para la sal. Para la pimienta. Vean. Este es como para el azúcar. No sé, porque tiene sus cucharitas ahí. Muy bonitas. La verdad. Y vean, este es un refractario, chicas. Lo que les quería decir, el anterior es como para hacer ensaladas. Y estos son como unos portabelas. Vean, está este en $149. Está este otro más grande. Vean. Es como el juego, pero pues este tiene la base más grande y el envase más grande. No se le alcanzaba a enfocar el precio. Está en $349. Y ya por último está este también. Que se le quita la... Chicas, espero les haya gustado este recorrido. Si es así, no olviden suscribirse y regalarme sus manitas arriba. Las quiero mucho. Cuídense mucho y que Dios me las bendiga. Bye.